Voy a salir porque mi mora me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no pude de ese piano Que se cuide, que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas con whisky y cerveza Que no falte nada encima de la mesa Tráiganme de todo Una morra fresa la que tengo en casa Ya no me interesa Anillos de seguridad Que nadie me llegue a pasar También que traigan el champagne Hasta la feria se va a ganar Pero que se cuide, que se cuide Pero que se cuide, que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Tú no me quieres, pero me quieres la otra Este caballo quiere su pota Vamos a ponerle pa'l después el jamasutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no Que se joda todo Representando la bandera mexicana Que se cuide, que se cuide Hijo el de la P Uyuyuy Que se cuide, que se cuide Electrani